La Viceconsejería de Juventud ha presentado una modalidad deportiva donde lo importante no será la competición en sí, sino el pasar un rato entretenido. Se trata de la Color Run Festival, que se celebrará el próximo 9 de julio a las 8 de la tarde y que para la responsable del área, Isabel Moreno, se va a convertir en la carrera más colorida del año. El recorrido establecido irá desde la Plaza Multifuncional de San Lorenzo hasta el Lleque Sur y volver para completar la distancia de 5 kilómetros. La novedad respecto a otras carreras es que en esta se ha establecido una modalidad de grupos de 5 participantes que tendrá que estar compuesto por dos chicas y dos chicos como mínimo. La hemos llamado Color Run Festival Melilla 2016. Como decía, es una carrera de colores donde la diversión será la mayor protagonista. Esta carrera se celebrará el próximo 9 de julio a las 8 de la tarde. La salida de la misma tendrá lugar en la Plaza Multifuncional. El recorrido será por todo el paseo marítimo hasta llegar a la zona de dique y vuelta. Un total de 5 kilómetros. La inscripción se realizará en la página comchip.com a partir de los 14 años en adelante. Como el ánimo de la carrera es más la diversión que la competitividad, solo hemos puesto la categoría absoluta, masculina y femenina, así como una categoría grupal, que como único requisito precisa que sean un mínimo de 5 participantes, de los cuales tienen que ser un mínimo de dos chicos o un mínimo de dos chicas, para que esté paritario. El consejo de inscripción, cuyo plazo finaliza el 3 de julio, es de 5 euros y la recaudación irá destinada a la Asociación Autismo Melilla. Cada corredor dispondrá de una bolsa de colores y durante el recorrido habrá camiones que disparen polvos de distintas tonalidades, así como confeti, para colorear el paseo marítimo. Una vez finalizada la carrera, se celebrará un festival de música donde se organizarán concursos de selfies que los participantes deberán ir subiendo a distintas redes sociales y que podrán ver en una pantalla gigante que se instalará en la Plaza de San Lorenzo. Durante la Color Run Festival habrá cañones de polvos de colores, de confeti, con lo cual esto estará presente tanto al principio, durante la carrera y también al final. Posteriormente y tras la carrera dará comienzo el festival musical. Y simultáneamente se celebrará un concurso de selfies, por lo que pondremos en Plaza Multifuncional una pantalla bastante grande, donde se irán visionando las fotos que los jóvenes vayan subiendo a las redes sociales de juventud con el hashtag Color Melilla. Y se podrán subir tanto a Facebook, Twitter e Instagram. Decir que habrá sorpresas y premios para las fotos más divertidas, más frikis, más populares que arrasen en redes sociales... Gracias. 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 Gracias.